La pandemia ha aumentado las desigualdades de forma sustancial. Cada vez hay más diferencias en el mundo en el que vivimos y lamentablemente estas desigualdades no son visibles. Pero esto tiene que cambiar. Nos tenemos que unir como humanos para mejorar las condiciones de los perjudicados. Pensar más en el prójimo y no tanto en nuestro beneficio. Poner el foco en los olvidados.